Sistemas de numeración. Anota los números que faltan en las tablas. En esta tabla aparecen el sistema de numeración romano y el sistema de numeración decimal. En el primer renglón colocaremos todos los números que se encuentran en el sistema de numeración romano y en el segundo renglón los que están en el sistema de numeración decimal. Recordemos que para el sistema de numeración romano contamos con siete símbolos que representamos mediante las letras mayúsculas del abecedario y que tienen un valor específico. Estos símbolos son la I igual a 1, la V igual a 5, la X igual a 10, la L igual a 50, la C igual a 100, la D igual a 500 y la M igual a 1000. Para escribir el primer número que tenemos en sistema de numeración decimal, lo que tenemos que hacer es ir sumando los valores de las letras de acuerdo a lo que tienen como valor en el sistema decimal. Tendremos que la primera letra es 500, le sumamos 10, más 10, más 10, más 5, más 1, más 1, de tal forma que el número que estamos formando es el 537. Si ahora queremos el número 844, nuevamente aplicamos el principio aditivo que maneja este sistema de numeración romano y escribiríamos lo siguiente. Si la D vale 500, entonces a la D le vamos a agregar 3 veces la C, pues le estaríamos agregando 300 más y tendríamos hasta este momento 800. Si le agregamos el 40, el 40 lo representamos con una X y una L, recordando que cuando colocamos la X antes de la L, lo que le estamos haciendo al 50 es restarle 10, por lo tanto ahí tenemos representado el 40. Y ya nada más a esto le sumamos el 4, cuya representación es con la I y la V. El siguiente número que tenemos está en el sistema de numeración romano. Aquí aparece el 4, que tiene una línea en la parte de arriba, la D, la C, la L, la X tres veces y dos veces la I. Lo que hacemos también es aplicar el sistema de numeración aditivo, recordando que el 4, por tener una línea horizontal en la parte de arriba, tiene que multiplicarse por mil. Si multiplicamos el 4 por mil, llevamos hasta ese momento 4 mil. Le agregamos el 500, van 4,500, más 100, 4,600, más 80, 4,680, más 2, 4,682. Y finalmente, para escribir el 1,252,025, vamos a hacer lo siguiente. Colocamos una M con una línea en la parte de arriba, porque si multiplicamos el valor de la M, que es mil, por mil, tenemos un millón. Nos faltaría el 252,000, que se escribiría precisamente con 2C, que me indica el 200, más L, que es el 50, más 2, formando el 252. La línea horizontal también los tiene que abarcar, puesto que si tenemos el 1,252 y lo multiplicamos por mil, llevamos entonces 1,252,000. Ya nada más nos faltaría el 25, se lo colocamos agregando 2X y una V, de tal forma que tenemos el número completo, 1,252,025. 242,025. 252,025. 255. 252,025. 255. Gracias por ver el video.